Bueno, gracias a ti hermano por la invitación. ¿Qué vamos a hacer? Lo que usted diga hermano. Bueno, vamos a hacer una linda, ¿no? Y con el alma, para Carlitos, el hijo de mi compadre Carlos Humberto. Y además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir la cosa y la mala costumbre que tenía. Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Eres la que me inspira, la que mi alma indica. Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Que eres la reña de mis sentimientos, que dejarte no lo haría de nuevo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, o el que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Porque veo a la dueña de su vida, o que busco a la muñeca por serán. Y ya se ve que sin ti no puedo estar, me siento el rey de la soledad. Soy el patrón y el dueño de nada, es como estar en ningún lugar. Vivo en el limbo, me veo y me siento. Como el que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. ¿Cómo dice Carlos? La casa del camión, en Amparo, en el sur. Con cariño para Andrés Cotera, que Dios te bendiga hermanito. Melodía, melodía. Cariño para Andrés Cotera, que Dios te bendiga hermanito. Cariño para Andrés Cotera, que Dios te bendiga hermanito. Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer, a la novia de uno. Que llame a la casa y le conteste a mi padrino Eber. Y que le diga que yo salí, que me fui a parrandear con mi hermano Carlos Humberto. Yo sé que te da rabia, que llames a la casa y te digan que no estoy, que ya salí. Porque me fui a beber con algunos amigos, pero en mi parranda yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, cansado, ¿no? Y no pienso en qué te digo, ya casi muriendo. Te veo y te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Y yo veo a la dueña de su vida, porque busco a la muñeca en porcelana. Al hablar de ti me da una emoción, se me acelera hasta el corazón. Es tan extraña la situación que se me olvida hasta quien soy. Y yo no sé, yo no sé qué me da una emoción, se me da una emoción, se me da una emoción, se me da una emoción. Mi primo Edison Jefe Que Dios te bendiga Con mi hermano Junior Díaz No ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!